Tú vienes por ahí, me lo cantas tan bonito Y yo te digo por qué, por qué me das ese pasito No me vengas con cuentos, que yo sé lo que te gusta No me vengas con ese cuento, ese cuento Quieres venir pa' Paloma, que tú sabes que aquí lo hay otra Viene multigueraje, tú sabes que le meten con él Y se emociona, agarra el vaso, y tú sabes que lo acciona Tiene el mecanismo anónimo y que la pone activa toda Él no le para nada y le mete con la guitarra Y si no le tira el vaso, tú sabes que nunca plancha No puedo, yo no puedo, no sé qué le tengo una Están muy penosos Están muy penosos Están muy penosos Están muy penosos Se siente la cerveza por adentro, enfriando su cerebro Suelta la lengua Está medio popatrónico en su BBM Oh, oh Saca la lengua, saca la lengua Saca, 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 saca la lengua Saca la lengua Y te ponen un tema Te voy a contar una historia de cuando pasen iguales Jajaja El día Dice, oye, tu maldita madre Jajaja No, 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 no